¡Muy bien! ¡Tú lo has querido! ¡Ja ja 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 ja! ¡Eso no son más que cosquillas para mí! ¡Pero me parece que para vosotros va a ser una catástrofe! India, mis científicos solo han podido desarrollar 30 bombas nucleares. Necesitamos más tiempo para desarrollar más. ¡No hay tiempo! ¡Lanzad todas las que podáis! Sí, señor. ¿Con qué queréis jugar a ver quién lanza más bombas nucleares, eh? ¡Pues bien! ¡Juguemos! ¡Ni se te ocurra! ¡Esta guerra no tiene sentido Sudáfrica! ¡Ríndete ahora mismo! ¡Sí! ¡Sí que la tiene! ¡Tú no sabes lo que es ser olvidado y rechazado por los demás! Sudáfrica, escúchame. De verdad que lo siento. Siento muchísimo haberte dejado aparte en mi canal. Por favor, si vuelves todo a la normalidad, te prometo que ya no dejaré a ningún país aparte. ¡No! Muy bien. Acabemos con esto de una vez por todas. ¿Por qué, Brasil? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de hacer todo esto? ¡Tú has salido en muchos vídeos! ¡No lo entiendo! Porque estoy harto de ti, Uruguay. ¡De ti! ¡Y de todos los admins! ¡De que no los dejéis ser libres! ¡No lo tendrás! ¡Mire! Como toques una vez más a tu vecino, te arranco los ojos. ¿Ves? No somos libres por culpa de Uruguay o Salvador. ¿Para ti ser libres quitarle la libertad a otros? ¡Con esa libertad que tú dices sólo conseguirás la destrucción de otros! ¡No me importa! ¿Y por qué te aliaste con Sudáfrica? Verás, un día estaba harto de todos. Sobre todo de ti, Uruguay. Así que decidí salir a despejarme un rato. Y de repente, encontré algo raro. Era una guarida secreta, donde se revelaba todo el plan de Sudáfrica. Pero cuando él me descubrió, quiso matarme para que no contara nada, ya que su armamento aún no estaba listo. Así que yo, como no tenía nada que perder, le conté lo que me pasaba. Y de lo harto que estaba de no ser libre. Así que él, me ofrecía una alianza. En la cual los dos conquistaríamos el mundo, acabando así, con todos los que nos habéis hecho sufrir. ¡Brasil, millones de personas han muerto! ¡Date cuenta de una vez! Me he dado cuenta de otra cosa. ¿De qué? ¡De que ahora todos están enfocados en Sudáfrica! Así que tengo vía libre para acabar contigo. ¡Ahora Centroamérica! ¡Tranquilo, que yo también tengo un as bajo la manga! ¿Pero qué? Mientras que tú me dabas tu charlita a cientos de miles de militares brasileños, se infiltraron en tu territorio. ¡Ahora muere! ¡No! ¡Oh, no! ¡Ha sido más fácil de lo que creía que iba a ser! ¡El líder de los admins ha caído! ¡Bien hecho, Brasil! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, Brasil! ¡Bien hecho, Brasil! Gracias.